Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de Youtube Estamos aquí para resolver un nuevo consultorio Hoy la pregunta viene sobre datos del Strava Justamente porque el Strava no mide bien la altitud Yo lo vamos a responder en unos momentos La pregunta es la siguiente Francisco José Marín Valverde Juanma, una duda ¿Cuando te pasa los entrenamientos el Garmin a Strava? Ahora, si tu le das a Strava a corregir altitud Normalmente te suele dar más desnivel positivo ¿Cuál sería más exacto? ¿El desnivel que me da el Garmin Fenix o bien la corrección que te hace el Strava? Pues en este caso, el dato más exacto siempre es el del Garmin Ya que tu Garmin Fenix tiene altímetro barométrico Va en función de las presiones Y eso pues es prácticamente lo más fiable que podemos tener en función de medición de altitud Ahora bien, ¿por qué el Strava se equivoca? Porque el Strava, en vez de utilizar el altímetro barométrico O los datos del altímetro barométrico Lo que hace es utilizar los datos de las coordenadas GPS Es decir, el Strava, para que lo entendamos Coge los puntos que tu le has dado de localización y los pasa a un mapa En ese mapa, pues están las barras estas de altitud Las curvas de altitud Y a partir de ahí, pues va sumando pues la altitud de lo que has subido y lo que has bajado Ahora bien, hasta aquí todo correcto Y en un principio debería coincidir Pero, ¿cuál es el problema? Que si tú por ejemplo coges un GPS Vas por la ciudad, por la acera o por un parque Te das cuenta que las coordenadas GPS Rara vez coinciden por donde tú vas corriendo Es decir, sí que es cierto que si tú las juntas todas Al final sale por donde vas Pero muchas veces, a lo mejor, pues te pone que vas por encima de una finca Que estás por mitad de la carretera Entonces, eso en ciudad, pues no pasa nada Porque el desnivel suele ser prácticamente siempre plano Pero cuando tú vas corriendo por la montaña Por una colina o por una cuesta Imagínate con pendiente Si tú vas por aquí, pero el punto de GPS está aquí Cuando el punto de GPS de aquí vuelve a subir arriba Te va a medir a lo mejor 5 metros más Que tú no has hecho Porque tú vas en línea recta En cambio, en el mapa Te va a poner que has hecho 5 metros de más Entonces, el Strava Como tiene en cuenta los puntos de GPS De localización Pues está equivocado Entonces, muchas veces, por eso Cuando tú pasas los datos del Strava Del Garmin al Strava Te mide de más Ahora bien, otro dato por ejemplo Sería si comparamos La distancia oficial de un maratón Con la distancia oficial de un GPS La gente dice Es que esta carrera la han medido mal Es que esta carrera está mal medida A ver, si es una carrera Es un maratón, un media maratón O un 10K y está homologado Está medido con rueda Y está medido pues al milímetro Es decir, tiene muy poco margen de error Entonces, porque si no, no homologan el récord No homologan la prueba, etc. Ahora bien, el GPS ¿Qué pasa? Pues que tiene el margen de error Si tú muchas veces Ahora por ejemplo Que ha sido la media maratón de Valencia Una avenida larga Pues tú a lo mejor estás corriendo Por encima de las azoteas Luego cambias al otro lado Te cambias de calle Sí que es cierto Que la línea al final sale recta Pero los puntos de localización Nunca van justamente Por mitad de la calle Donde tú vas Entonces, esas pequeñas desviaciones Hacia la izquierda O hacia la derecha Hacen que cuando tú termines la maratón El 10K o la maratón Pues te mida 100, 200, 300 metros de más No porque la carga esté mal medida Sino porque el GPS Tiene un pequeño porcentaje de error A lo mejor es un 0,2, 0,3, 0,4 No lo sé Pero claro, 0,2 en 42 kilómetros Pues se te puede ir la marca del maratón Pues a lo mejor en 200 metros 300 metros Un minuto, dos minutos Pero la maratón Es por sí seguro de que está bien medida Pues con el Strava pasa lo mismo Pero simplemente En vez de guiarnos por la distancia El problema lo tenemos con la altitud Como los puntos de localización Se van moviendo de izquierda a derecha Si coincide que estamos yendo por una pendiente Pues a lo mejor Cuando lo pasamos al Strava El Strava se cree que tú has bajado Y has subido Cuando en verdad ibas recto Por eso los datos del Strava No son 100% fiables Al final lo más fiable es un altímetro barométrico Pero prácticamente con tu reloj Yo me guiaría siempre por el Garmin Fenix Espero haberos resuelto la duda No sabéis muy bien cómo explicarlo Por ejemplo os poneros Pero más o menos creo que ha quedado claro Así que Y si no ha quedado claro Pues me dejéis otro comentario aquí Y lo explicamos con un ejemplo diferente O incluso con un vídeo O con otra cosa Espero haberte resuelto la duda Y como siempre pues cualquier consulta Duda, sugerencia Ayuda que queréis hacerme en el canal Me dejáis un comentario O simplemente un saludo Así que Un saludo para vosotros Y hasta el próximo vídeo